Con tu mirar puedo sentir Mi corazón tan cerquita a ti Como no amar tu voz con mi mirar Con tu presencia yo soy feliz En ti encontré el amor El amor En tu mirar puedo sentir Mi corazón tan cerquita a ti Como no amar tu voz con mi mirar Con tu presencia yo soy feliz En ti encontré el amor El amor En tu mirar Puedo sentir Una palabra de amor Y mi suspirar Como no sonreír Cuando estás aquí Es que eres tan real Tan perfecta Así Tú eres para mí Para mí Quiero escuchar tu corazón Y que me hables sin temor Cuanto he esperado por tu amor Tus besos Tus besos Tu abrazo Eres toda mi pasión Eres toda mi pasión Te amo 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 Música Y que me hables sin temor Cuanto he esperado por tu amor Tus besos, tu abrazo Eres toda mi pasión Quiero escuchar tu corazón Y que me hables sin temor Cuanto he esperado por tu amor Tus besos, tu abrazo Eres toda mi pasión Y que me hables sin temor Y que me hables sin temor